Me han preguntado muchas veces si los hombres también usan medias de compresión o medias para varices y la verdad es que sí. También me han preguntado muchos pacientes, doctor, ¿y usted las usa? Y les digo que sí. Yo no sufro de varices, pero como cualquier persona puedo sufrir de cansancio en las piernas al final del día y si el día ha sido muy largo, muy extenso, muchas horas de pie, quizás hasta un poco de hinchazón o de edema cerca de los tobillos y todo eso se alivia y se mejora definitivamente con el uso de las medias de compresión que uso desde hace muchos años, sobre todo en los días de trabajo, de consulta y los días de quirófano, por supuesto. Yo pienso que todo el personal de salud cuando está de guardia o está en su jornada laboral habitual debería usar algún grado de medias de compresión y eso ayuda a mejorar el retorno venoso y evitar todas las molestias que se presentan por el cansancio por las largas horas de pie. Les voy a mostrar a continuación cuál es la rutina que utilizo día a día para colocar las medias. Espero que les sea de alguna utilidad. Si tienen alguna pregunta, pónganla en los comentarios. Lo que se debe hacer es cambiar la media de sentido completa, darle la vuelta a la media, la colocan aquí adentro y la voltean hasta donde está la huella del talón y luego se cala la media por aquí adentro. Y hasta donde está la marca de la huella del talón. Corta el pico, donde está la huella del talón y coloco mis dos dedos pulgares allí. Ok. Paso la media por detrás del talón, por detrás del talón y luego coloco la media por encima. Y luego son ajustes. Sin cliegues. Si lo desea puede colocar un calcetín convencional encima de la media. Ya listo para el trabajo y nadie tiene que darse cuenta que lleva una media de compresión debajo. Está protegido y mejora el retorno venoso. Gracias. Gracias.